Investigadores encuentran un gusano que puede convertir plástico en material biodegradable. Científicos de la Universidad de Stanford en Estados Unidos y la Universidad de Beihang en China han descubierto que el gusano de la harina puede biodegradar de forma segura varios tipos de plástico. Los estadounidenses descartan unas 33 millones de toneladas de plástico al año, y menos del 10% de este se recicla. Una solución a este problema puede ser el gusano de la harina, que los investigadores encontraron puede alimentarse con una dieta de varias formas de poliestireno. Las bacterias en el intestino del gusano de la harina son capaces de biodegradar el plástico como parte de su proceso digestivo. Los investigadores encontraron que 100 gusanos de la harina fueron capaces de comer entre 34 y 39 miligramos de espuma de poliestireno por día, que es aproximadamente el peso de una pequeña pita. Los gusanos convierten aproximadamente la mitad de la espuma en dióxido de carbono, mientras que excretan la mayor parte del plástico restante como fragmentos biodegradados. De acuerdo con un comunicado de prensa de la Universidad de Stanford, el estudio es importante porque contradice la creencia de que la espuma de poliestireno es un tipo no biodegradable de plástico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!